Hola padres, estudiantes y profesores. Ustedes dirán, pues nos dejó descansar una semana, pero dos veces diarias el colmo, pero es que cometí un error en el video anterior y les dije, el día de sol es el 2 de noviembre. No, es el viernes 3 de noviembre. Entonces corregir esa fecha, viernes 3 de noviembre, día de sol a Confama de Río Negro. Cada profesor, cada coordinador de grupo les da la información del valor, quienes pueden ir, se inscriben con mínimo esta próxima semana. Ya tenemos que tener la cantidad de personas que van a ir por toda la logística que tenemos que hacer. Y otra reflexión, padres, es en algunas actividades ustedes pueden mirar, corregir o pueden expresar sus sentimientos y su sentir. Yo ya les había dicho con respeto, pero el que usted exprese su inconformidad no quiere decir que se modifique para lo que cada padre quiere. La administración del colegio no es de los padres de familia. Ustedes sí pueden decir desde el respeto su sentir. Hay actividades como el derecho de grado, la clausura, actos que organiza todo lo referente a esa ceremonia. El colegio, la clausura y los grados no son organizados por los padres de familia, es por la institución. Entonces, muy importante como la claridad al respecto. Y otra, yo los invito a que reflexionen, papás. Esta mañana vinieron y encontraron el colegio abierto, todos los profesores dispuestos, todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y tuvimos la solicitud antes de salir, padres, todos los que tienen el deber de pagar la mensualidad, háganlo antes de salir a la semana de receso. Y no fue posible. Yo sí espero que hoy, 17 de octubre, todos se pongan al día con el mes de octubre. Muchas gracias. Me disculpan el error, ya queda corregido. Para adelante, padres, para adelante, muchachos, profes, vamos a estar con toda la disposición de hacer un buen cierre. Muchísimas gracias por escucharme y disculpen que sea dos veces, pues, en una, en un solo día.